Horóscopo de Virgo para hoy, jueves 5 de enero de 2023 Hay dinero asociado a un juego de azar, Virgo, no pases por alto ninguna oportunidad Hay un proyecto económico dando vueltas, asociado a una compra o venta importante Hay perspectivas favorables para un buen trabajo, si buscas un empleo estable Ciclo favorable para terminar una relación que no te conviene, debes cambiar el chip Con tu buen humor, aún los encuentros con compañeros conflictivos saldrán bien Un amor pasado regresa y revivirás momentos felices Aclara los malos entendidos, no aguantes las faltas de respeto Se aproxima un ciclo muy activo en tu vida social Tu plano físico seguirá espléndido durante este día, te sentirás muy bien Tus sentimientos estarán a flor de piel y vas a estar muy susceptible, ten calma Puede que ahora no consigas lo que te propones en la salud, pero al final lo lograrás No malgastes tu energía luchando contra corriente, tómate las cosas con calma Cada día tu horóscopo aquí Suscríbete y entra también en videntes.com